Y de nuevo con ustedes, nosotros somos la Mega Banda Eres peligrosa tú, muy provocativa tú Eres en los bailes la, la más atractiva Llenas de colores las, las hermosas cosas que adornan tu cuerpo Como mariposa, peligrosa ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, yo quiero bailar contigo Eres peligrosa tú, muy provocativa tú Eres en los bailes la, la más atractiva Llenas de colores las, las hermosas cosas que Adormen tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Soy roja, soy roja Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, yo quiero bailar contigo